La semaglutida es un medicamento utilizado para ayudar a controlar los niveles altos de azúcar en la sangre en personas que padecen diabetes tipo 2. También puede utilizarse para ayudar a adelgazar a personas con sobrepeso u obesidad. Este medicamento también está aprobado para reducir el riesgo de ataque al corazón, accidente cerebrovascular o muerte en las personas que padecen diabetes tipo 2 y cardiopatías. Para entender cómo funciona la semaglutida, es importante saber cómo controla el organismo los niveles de azúcar en sangre. El páncreas es un órgano que ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre, llamada glucosa. Cuando el tubo digestivo descompone los alimentos, como por ejemplo los hidratos de carbono, se genera glucosa y se libera el torrente sanguíneo. La glucosa en el tubo digestivo hace que se libere una sustancia química denominada péptido, similar al glucagón tipo 1, GLP-1. El GLP-1 ralentiza el movimiento de los alimentos hacia afuera del estómago. De esta manera, la glucosa tarda más tiempo en llegar a la sangre. Esto ayuda a que sea más lento el aumento de la glucosa en sangre después de comer. El GLP-1 también hace que el páncreas libera una hormona llamada insulina. La insulina ayuda a las células del organismo a utilizar la glucosa como fuente de energía, lo que reduce la cantidad de glucosa en sangre. Si la concentración de azúcar en sangre es demasiado baja, en lugar de liberar insulina, el páncreas libera otra hormona, denominada glucagón. El glucagón ayuda al hígado a producir glucosa. El hígado lo libera en el torrente sanguíneo y esto hace que el nivel de azúcar en sangre se eleve. Si padece diabetes tipo 2, su organismo no puede controlar correctamente los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, es posible que el tubo digestivo libere menos GLP-1, lo que conllevará a una menor liberación de insulina. Además, es posible que el páncreas no produzca suficiente insulina o que las células se resistan a sus efectos, o ambas cosas. También es posible que el páncreas libere glucagón en momentos inadecuados, lo que podría hacer que el hígado liberara glucosa en la sangre, aunque los niveles de glucosa no fueran bajos. Como las células no pueden utilizar todo este azúcar extra, éste empieza a acumularse en la sangre, lo que se conoce como hiperglucemia. Con el tiempo, la hiperglucemia no tratada puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos. Este daño puede provocar enfermedades en algunas partes del cuerpo, como los pies, el cerebro, los ojos, el corazón y los riñones. Si padece diabetes tipo 2 y tiene exceso de peso, es posible que tenga grasa oculta, denominada grasa visceral, alrededor de los órganos del vientre. Este tipo de grasa puede hacer que las células del organismo sean resistentes a los efectos de la insulina, de modo que no puedan utilizar eficazmente la glucosa de la sangre. Los medicamentos con semaglutida forman parte de una clase de fármacos denominados agonistas del receptor de GLP-1. Se administran mediante inyección o por vía oral en forma de comprimidos. Los agonistas del receptor de GLP-1 actúan como el GLP-1 que produce el organismo. En el tratamiento de la diabetes tipo 2, el objetivo de los medicamentos con semaglutida es prevenir la hiperglucemia, es decir, los niveles altos de azúcar en sangre. Para hacerlo, actúan como el GLP-1 para que el páncreas produzca más insulina cuando los niveles de glucemia sean elevados, lo que permite a las células utilizar el azúcar de la sangre. También puede ayudar a detener la liberación inadecuada de glucagón del páncreas, lo que impide que el hígado introduzca glucosa en el torrente sanguíneo en los momentos inadecuados. La semaglutida para la pérdida de peso actúa como el GLP-1 y ayuda a ralentizar el movimiento de los alimentos hacia afuera del estómago. Con esto aumenta la sensación de saciedad, puede ayudarle a comer menos. La semaglutida también puede actuar sobre las partes del cerebro que regulan el apetito y disminuirlo. Si padece diabetes tipo 2, los medicamentos con semaglutida pueden ayudarle a perder peso, incluida la grasa visceral. En consecuencia, es menos probable que las células resistan los efectos de la insulina y utilicen la glucosa de la sangre. Los efectos secundarios más frecuentes de la semaglutida son problemas estomacales e intestinales de leves a moderados, como náuseas, vómitos y diarrea. Existe un riesgo de una bajada de azúcar en sangre, llamada hipoglucemia. Si también está tomando otros medicamentos que reducen los niveles de azúcar en sangre, como insulina o sulfonilureas. Es poco probable que los medicamentos con GLP-1, como la semaglutida, causen hipoglucemia cuando se toman solos o en combinación con metformina, que es un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Para obtener más información sobre la semaglutida, hable con su proveedor de atención médica. Gracias. 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 Gracias.